Al ritmo de los tradicionales tamborileros, Morena, la esperanza de México, pide voto 3 de 3 en Comalcalco, para seguir con la continuidad de proyectos y apoyo para los ciudadanos. El candidato a presidente municipal, el químico, Gregorio Efraín Espadas Méndez, y la candidata a diputada federal por el tercer distrito, Lorena Méndez-Denis, hicieron el recorrido casa por casa hablando de sus propuestas, donde Morena es un gobierno para todos. Con el lema, sigamos transformando Comalcalco, los candidatos piden el voto de confianza para el próximo domingo 6 de junio del presente año. Con imágenes de Luis Meneses, para Poder Informativo, Eduardo Ramírez. Con imágenes de Luis Meneses, para Poder Informativo,